El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, restó importancia al video difundido el fin de semana que trata de relacionarlo con el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y aseguró tener un blindaje suficiente para que esto no le afecte. El escándalo por la filtración de un chat que reunía a Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, y gente muy cercana a él, con o sin cargo público, estalló una crisis aderezada por el huracán María, quiebra financiera y la relación en choque con el presidente Donald Trump. En la reunión que había convenido este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y policías federales inconformes con la transición a la Guardia Nacional, no es procedente que participen representantes externos que persiguen otro tipo de intereses. Este martes el juez federal XIV del Distrito en el Estado de México concedió suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, con lo cual la FGR no podrá ejecutar orden de aprehensión en su contra. Boris Johnson, político, periodista, escritor, presentador de programas de televisión y férreo defensor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue electo hoy como líder del Partido Conservador y desde mañana, al asumir el cargo de primer ministro, será el nuevo inquilino del 10 de Downing Street. Sin la presencia de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, inició el Parlamento abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, destacó la importancia del encuentro, en el que se tratan pendientes de la reforma laboral aprobada este año y requieren atención prioritaria. El Grupo de Lima aprobó una declaración en la que destaca el exhorto a realizar elecciones en Venezuela. Su respaldo al llamado presidente interino de ese país, Juan Guaidó, y la decisión de enviar a la Corte Penal Internacional el informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la nación sudamericana.